Música Ay, ¿cómo sigue, Pablo? Ay, ¿cómo sigue, Pablo? Ay, ¿cómo sigue, Pablo? Ay, ya, por favor, déjame lo que hable, déjame lo que hable. Parándula, que el sillón de ese hospital está más incómodo que de un P7. Ay, chiquera, porque estamos desesperados. ¿Qué vieron en el parte médico, mijo? ¿Cómo pasó la noche el viejo, vivo? Por lo menos vino, sí pasó la noche. Ay, chaco, por favor, no diga esas cosas. Hable, chiquera. Caballero, devuelven uno. Diga, diga. Ya, el viejo ya está fuera de peligro. Ay, vio, 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 si no, pasó la noche, lo más bien. ¿Qué? Incluso le dieron desacta y ahorita la ambulancia lo lo trae para acá. Ay, qué clase de insultos, caballero. Ay, mero, hombre, que salió bien. Sí, menos mal que uno no echó a perder la noche buena. Es que para los hospitalarios no hay carmientas. No puede seguir cogiendo esos insultos. Yo se los digo todos los días, pero no se las. Ahora que estamos así, tranquilos, más calmados, por favor, chiquera. ¿Por qué usted no nos cuenta qué fue lo que pasó desde el principio? Sí, 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 sí. No, mato, sí, tranquilo. Eh, todo comenzó hace dos semanas, cuando llegaron los tres envíos de pollo juntos. Ah, y el corazón del viejo no pudo aguantar tanta emoción. No fue eso, chacón, no fue eso, todo lo contrario. Él ese día yo estaba hablando con usted. Y el viejo de él ya lo volvió. Entonces, ¿se fue? Oiga, chacón, usted va a ver que no se va a arrepentir, farándula. Ah, el cheque es un lince para los negocios. Ahora mismo voy para allá. ¡Cuidada! ¡Eso para el nuevo año! Ay, chiquera, cansado, pero contento, ¿eh? ¿Cómo estaba esa carnicería? En candela, vieja, en candela. En candela, muchachos, no me digan nada. Imagínate que estoy en la cola, se acaba la cola del pollo de población, cogí mi pollo de población, ya casi que me iba y de pronto me dicen, vamos a ir, lo mira para atrás, mira, llegó el camión con el pollo de dieta, a volver a hacer otra cola. Y caí más atrás, lo peor que él me va a hacer, lo que pasa es que, bueno, pues pollo de dieta, ya uno coge pollo de dieta, termino de coger pollo de dieta. Ya yo estaba contento para mi casa. Ya venía para acá, ya venía para acá. Y me vuelven a gritar, mira quién llegó, el pollo por pescado, los tres pollos uno atrás de otro, ahí. Ay, Dios mío. ¡Oh, qué clase, pile, pollo! No, 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 muchachos. No, es más que esos pollos vienen muertos, tú te imaginas todos esos pollos vivos, ahí. No, no, esos pollos vivos ahí, la fajazón que se ama. Los pollos de población, entrándole a piñazo a los pollos de dieta, abusando de los pollos de dieta, tú sabes que los pollos de dieta son indefensos. Ay, Dios mío. El pollo por pescado, que tú sabes que es problemático, sus problemas psicológicos, sus traumas psicológicos, que tiene doble personalidad, no sabe qué hacer, entonces metiendo guaperillas. No, 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 yo quiero imaginarme eso, pero aquí está, aquí está. ¡Cantoso, Panfi! Se ve que tienes la fibra en la mano. ¡La fibra, Chequera! Ya tengo ya, eh, ya tengo la comidita de Nochebuena. ¿Qué te parece? ¿Y eso todo tú lo vas a hacer en Nochebuena? ¿Eh? Claro. ¿Y las demás noches qué vas a hacer? ¡Nochemala! Oye, Chequera, en Nochebuena, mira esto, mira esto. Mira esto, mira que clase post-amorlo y contramorlo. No, 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 y se puede hasta la cadera. ¡Ay, Dios mío! Mira a ver, Chequera, mira a ver cuánto. ¿Tú crees que esto va a ser tres libras? Mira a ver. Sí, sí, Panfi, sí, sí, tranquilo. Una de pellejo, una de pollo y una de hielo. La estrella completa. Por favor, no menciones hielo, no menciones hielo, que ahí está el carnicero o un bateo con tres o cuatro gente ahí que se quedaron sin coger pollo. ¿Alcanzó el pollo? Porque el problema es que parece que el pollo está viniendo de lloverna. Me habían dicho que venía de arriba, pero es que viene más para arriba de Alaska. ¿Eh? Viene con hielo, entonces ahora ese hielo no, no alcanzó. Ahora tienen que esperar otro envío. ¡Qué clase se va a hacer ahí! Déjame guardar esto que se está descongelando. Viva, me necesito una cosa. Viva, me necesito una cosa. Sí, un momento. Tengo que guardar que mira, ya está chorreando agua. Oye, es importante. Mira, conseguí un negocio. Bueno, traté de meter un pie para que tú trabajaras conmigo, pero... Sí, un negocio, tranquilo. ¿Cómo con un negocio? Sí, un negocio. Vivo, tío, no te digas que en esta casa no se menciona más la palabra negocio. Está bueno ya, chico. Oye, déjame guardar esto que tengo que ponerlo en el congelador. Está bien, pero viva, viva. VIVIR DE CUENTO 24 voy a hacer una rica comedita con pollo. Para eso este libro de Nisa, viapolo, increíble, caballero. Es verdad que, mira, yo me cuento todavía de Nisa. La musiquita la tengo todavía. Ay, mira esto. Panetela de pescado. No crees que hasta... Pues pescado se hacía hasta panetela. Y no porque... ¿Qué año es el libro? 81. Ay, eso, Dios mío. Se cogía el pescado hasta para hacer una panetela. Ay, qué locura. Pollo, pollo, pollo. Dame a ver el índice, dame a ver el índice, porque si no me va a estar aquí todo... No, mejor, espérate. No, mejor no veo el índice porque voy a sufrir con el índice. Pollo, pollo, pollo. Receta de... Paquita. Pollo. Pechuga de pollo empanizada. Pechuga de pollo rellena. Pechuga de pollo en salsa. Pechuga... Pero todo con pechuga de pollo. ¿Qué cosa es esto, Dios mío? Pero esto no puede estar toda la receta con pechuga de pollo. ¿Quién le iba a decir a Nisa? Porque en el futuro los pollos iban a andar sin pechugas. Ya no sabías. Pollo, pollo, pollo. Ahora sí. Aquí está. Muslo de pollo. Receta con muslo de pollo. Muslo de pollo con mantequilla y queso crema. Vamos a pasar esta página. ¿Para qué nos vamos a meter en esta historia ahora? Ja, 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 ja. Pa... va. Vamos a... ¿Te molesta? Momento. Va, va, va. Momento. Bien, el apurado. A ver qué es lo que pasa, ¿cuál es el apuro? oye señor la entrega suya a domicilio la comida que encargó rápido mire voy a decir ahora mismo con una falta de respeto que usted entre sin permiso aquí a mi casa y yo no pedí ninguna comida domicilio y nada eso que lo que le pasa usted que chiquera que usted se ha vestido así panfi el trabajito por cuenta propia del cuartable viejo repartidor oficial de la guapachó s.a. ya estamos en alta temporada alta comida para arriba y para abajo pero veo que la guapachosa está manda y se ha expandido claro farándula tú sabes que el viejo chacón tiene tremenda iniciativa y billete si 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 chacón chacón si tiene mucha iniciativa lo que pasa que no tiene sentido común oye porque la verdad que ponerte a ti a repetir comida necesito necesito que me guardes esta ensalada fría es que es de bancarita la peluquera pues que fue a buscar el niño y tengo miedo que se me pique me entiendes guárdame de frío chiquera pero chiquera porque no se lo entrega pero si no te lo tienes no se lo tienes que entregar no fui porque tengo que pasar por casa cachita entregarle esta paella así pero para ella y todo hacen ahí en la guapachosa está acabando sí sí para ella para ella misma para cachita que es una mala educación está volviendo la comida está mirando sé que sé que conozco pero ahora mismo me viene no me viene la mente vaya qué color es ese fácil fácil comienza con c y termina en onis comienza con c y termina en onis que si yo sabía que sólo yo lo conocía bueno déjame vueltas esto pero de esto donde me dijiste que lo pongan hay refriados papi sí, 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 vengo a ver este dios mío, ¿de dónde yo no veía esto? mira pues esto, esto, yo... mmm, camaroncito, encantado mira que hay cosas ricas que uno no conoce ay, 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 ay chaquera, papi, ¿eh? chaquera, papi, si nomás era uno solo, era uno solo, nada más, ¿qué pasa? ay, 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 chaquera, que rico el refrigerador que está todo chorreado de agua, que está descongelado, chaquera pero tú no viste lo que, tú no viste como bajó y subió el botón ahora mismo que pusieron la luz y quitaron la luz yo estoy en la calle todos días, además en la guayada de la pachosa hay planta ay, dios mío, chaquera, se rompió el refrigerador, se rompió no está funcionando, claro, pero cálmate, te vamos a verlo, vamos a verlo, cálmate, claro eh, qué loca, cálmate, mira, 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 ¿no viste como bajó de nuevo al portaje? no, ¿eh? estás poniendo y quitando la luz, así mismo, de nada, te vamos a ver, vamos, vamos, vamos pues así mismo fue parándola, cuando vi el refrigerador, estaba descongelado ay, por cierto, Chacón, que la paella que usted me mandó el otro día no tenía ni un triste camaroncito junto con toda la propaganda que usted le da por eso no le compré más ninguna oiga, señora, mire, las paellas que nosotros hacemos en la guapachosa lo que más yo le he hecho es camarones venga acá, Ariberto Chacón ¿y de dónde usted saca los camarones? eh, eh, los camarones, eh, Facundo, eso, lo sacan en, en las pescaderías del estado además, eso no es lo que importa, lo que importa es la calidad y lo bueno, lo fresquito que viene mire, después yo le voy a mandar dos paellas, venga ya, para que usted se, para que usted la pruebe y vea la cantidad de camarones que yo le he hecho no, 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 no se moleste bueno, ¿y en qué pescadería? porque la de aquí del barrio hace rato que no viene camarones cachita caché, pero esa no es la única pescadería del estado que existe a lo mejor el compañero Chaconcito la ha comprado en otro municipio bueno, pues esta es que no tenía camarones oiga, que sí tenía, señora que no tenía camarones chiquera, díselo tú ahí, díselo tú ahí caballero, que no hablen más de camarones, se están desviando la conversación Eso no me importa lo que le está contando del viejo Pófilo Tiene razón Tiene razón, pero no tenía camarones Oye, compañero, por favor Es verdad, ese día seguro se le chivó el frío al viejo Porque hubo un sub y baja de montaje de caras Eso mismo lo dije yo, Facundo Por eso el viejo llamó a la empresa de las redes eléctricas Y se quedó esperando a esa gente Para que le revisaran la maquinaria Óigame, este... Mire, me hace favor, me pone con la esposa de gerente Esa es la que limpia Mire, que es que... Pero déjeme hablar un momentico Es que necesito hablar con la esposa de gerente Sí, que están de viaje, yo sé que están de viaje Óigame, pero... Ay, don mío, una contestadora Este... Ay, ¿ahora qué hago yo? Una contestadora, pero esa gente va a estar de viaje Pero y los pollos míos Te digo a ti que además se lo muere, chiquera ¡Ay, don mío, don mío, don mío! ¡Panfilo! ¡Ya se pasa, farándula! Oye, Pipo, Pipo, Pipo Mira, mira el pedal de la bicicleta Que está leñando el sofá, Pipo Que es una madera que está barnizada ¡Ay, no pasa nada, farándula! No pasa nada, ni no pasa nada Oye, ¿qué? ¿Estabas llamando a la empresa de las redes eléctricas? No, chico Estabas llamando allá arriba A casa gerente Que ahora resulta que están de viaje Y nada más se te ocurre Llevar los pollos para allá arriba ¿Lo hubieras llevado para otro lado? ¡Panfilo! Era una emergencia Esa mercancía no se te podía echar a perder, farándola Sí, 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 sí Pero es que ahora, mira, ya Ahora no están Están de viaje Dice la contestadora que no En estos momentos no nos encontramos Estamos de viaje Y resulta ser Que no sé nada de mis pollos Esos pollos están bien en el freezer A casa gerente Y sobre todo, mira ¡Bien acompañados! Eso es lo que me preocupa Es que los pollos míos están bien acompañados ¿Eh? Sabrá Dios en la juntamenta que andan con él Rodeados de... Capaz que estén con los camarones Que sí, no, no sé Con otra cosa Sabrá Dios si hay una colita de langosta Capaz que cuando yo traiga los pollos esos Vengan hablando otro idioma O peor, que vengan con complejo de inferioridad Víjole, usted se pone dramático, farándola Mira, voy a casa de Barista A llevarle unos escalopes de cerdo Que encargó a la guapachosa Dice que lo están haciendo bueno ¿Eh? Barista encargó escalopes Sí, sí, ya, Barista Buenas tardes Buenas, buenas Buenas ¿Esta es la casa de Panfilo y Pifani? Sí, 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 soy yo ¿Qué pasa? Yo soy inspector de la empresa de redes eléctricas Vengo porque reportaron un frío Que se rompió por fluctuaciones de voltaje Ah, qué bueno, qué bueno que vino Bueno, fluctuaciones de voltaje Fluctuaciones, sí, eso Que va y viene, que va y viene así De manera inesperada Y entonces uno que se asusta Y ahí está Venga para acá, pase para acá Porque lo que me ha caído arriba es Porque la quitan, la ponen, la quitan, la ponen Yo no sé cuándo es que la quitan Cuando es que la ponen Y no nos da tiempo ni a desconectarlo Venga, venga Pase para acá, compañero Deja a ver si de verdad es tan bueno el calor Dios mío, ¿qué es esto? Deja a ver, nadie se va a dar cuenta Porque yo le cojo un pedacito Si uno pega al día tiene que comer Oígame, pero ¿cómo usted va a arrancar Esos cables ahí de la cocina? ¿Usted está loco? Oígame Precisamente por eso Mire, mire, mire Mire, mire, mire Que como hay cosas aquí Un cortocircuito aquí Eso está mal puesto No es el calibre No, mal puesto no El tape está pegado con tape Eso ahí no se sabe Oígame Ay, mi madre Bueno, acabo de decir Sí, sí, sin problema Que tiene el refrigerador o no Porque es que yo lo traje para acá Porque es que en la cocina No cabemos Porque en la cocina Que fue yo Y a veces Chequera Es muy chiquita ¿Quién es Chequera? ¿Su esposa? Sí, yo No que mi esposa Pues hombre, no Está loco ¿Quién es Chequera? Ni Dios me libre No, no Que se es porque yo no tengo esposa Chequera es amigo mío Es la bestia esa que estaba allá Cuando usted entró Que estaba ahí en la sala Disculpe Déjame ver el refrigerador Espérate Ay, Dios mío Ay, madre Pero es que ya ¡Qué pasó! ¿Se cogió la corriente? No, no, no Efectivamente Efectivamente, sí La máquina está quemada Eso No lo puedo creer Y es que ha vencido Por una Un agón de voltaje Un ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chequera? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que el refrigerador Tiene la máquina quemada Un refrigerador No necesito para que Un refrigerador Prácticamente acabó de llegar De China Digo, eso viene de China ¿No? O en San Bloque Bueno, lo que sea ¿Qué pasa? Y te lo que mueve el voltaje Por el sube y baja Ellos tienen que reporarte Lo que mueve el tipo nuevo Y punto y ya No, eso no es así como así ¿Cómo que no? No, no, no La demanda de reposición No procede en caso de negligencia Mire, yo veía allá atrás En la cocina Las instalaciones de cable Esto Así que no, no, no Eso no procede En caso de negligencia ¿Cómo que en caso de negligencia? Usted me está diciendo a mí Que el que estaba jugando Era yo entonces Yo con el catado en la mano Quítate la luz Ponte la luz Quítate la luz Ponte la luz Quítate la luz No me diga Era yo mismo Que estaba jugando Con la electricidad Mire, por ejemplo Las instalaciones eléctricas Tienen que tener Las normas tecnológicas Y aquí no lo cumplen Mira los cables Yo se lo acabo de quitar De atrás Oiga, usted me está asustando Compañero No, no, no Normas tecnológicas no Usted me está asustando Hay algún problema Dígame la verdad Precisamente Parece que la instalación Que está hecha con el cable Que no tiene el calibre necesario Para mantener Porque eso cogió candela Ahí en la cocina Donde usted vio Eso cogió candela Y yo llamé A los compañeros de ustedes Me dijeron que no Que ellos arreglaban De la casa para afuera Que de la casa para adentro Era problema mío Entonces yo que Pues pongo la cocina En el medio de la calle A ver si me arreglaban Pero no Ahora resulta Que si ustedes no saben Hacer esto Si no lo hacen Ustedes que lo saben hacer No lo hacen Claro que un vecino Me lo tiene que hacer a mí Fíjese en una cosa Aquí la ley 267 Artículo 15 Plantea que instalaciones eléctricas Hechas al interior de la casa No es responsabilidad De la empresa La tiene que reparar usted Mantenimiento y reparación ¿Entiendes? ¿Y cómo vamos a reparar? Pero si ustedes son Los que saben reparar Si no lo hacen Dime tú Entonces que voy a hacer yo Dígame Mire ya yo tomé Los datos necesarios Ya yo tomé Todas las cosas No me voy a camar Chicos no me voy a camar ¿Qué te pasa? Que estás con más Volta a Jesús Y vas a reír El compañero está alterado No el compañero No está alterado El compañero Lo que está cansado Que ustedes siempre Están diciendo Me esto esto Que de definitiva Ay Dios mío Mejor me cago Ya yo tomé La nota necesaria Dentro de 15 días La empresa se reúne Y le da una respuesta En caso de reposición Del refrigerador ¿Cómo que dentro de 15 días? Pero como dentro de 15 días Entonces mientras tanto ¿Qué voy a hacer yo Sin un refrigerador? Me parece que el compañero Está alterado No permiso No, yo le dije Que no estoy alterado Que no tengo ninguna alteración ¿Eh? Uy, claro de vida Parece que está alterado No, yo no estoy alterado Permiso Tengo que tengo una puza aquí Pumba, pumba, lú Ya no voy a activar La de 10 de octubre ¿Qué pasa? Relájate 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 Mira, viejo, mira El viejo chicho Salió peor Sí, qué pasa Sí, ¿por qué salió peor? Se fue la luz Se levantó a la cama A encender una vela Y se cayó Y se desbarató la cadera ¿Sí? Y hoy es el día Que la empresa eléctrica No le ha dado una cadera de respuesta ¿Cómo se está? ¿Qué me estás diciendo eso? Para calmarme O para esperarme más, pico ¿Verdad? Te estás más esperando No, chico, está bueno ya Que te estoy diciendo Que tengo una punzada aquí Que voy a tener que ir Hacerme un electro Ya Un electro Y eso ya va a electricidad Parece que ahí fue Cuando Pánfilo empezó Con el problema Sí, sí Por eso yo estuve un rato Con el bijuco Hasta que se le aliviara un poco El dolor que tenía, ¿me entiendes? Ah, claro Ahora caigo Por eso los escalopes de cerdo Llegaron más frío Que la patria muerta ¿Pero qué usted quería, malita? Que Juan José dejara solo Pánfilo en ese momento Claro que sí Pero si calentarlo un poco En el micro huella tenía, ¿vale? Ya me lo diga Con la miseria que me mandaste A gastar yo corriente por gusto Mira, así Cuatro raciones ¿Cómo que miseria? Oiga, eso estaba bien servido Chequera Díselo tú Díselo tú Pero usted no lo piensa En comida ¿Será posible? Oye, usted no tiene sentimiento No caigan bien sentimiento Por comida, farándula Es verdad, compañero Compañero, por favor Estoy hablando De los papas Y no están ahí Con la comida Con la comida ¿Ya? Sí, sí, sí Es verdad, José Tiene razón usted Pero venga acá Según tengo entendido La empresa de redes Dio una respuesta, ¿no? Sí, sí, sí Pero esa gente Se pasaron una pelería Sin decir nada Hasta que ayer mismo El viejo salió A hacer una gestión Por su medio Sí, sí, sí Bueno, yo me enteré Esto después Porque yo no sabía Nada en ese momento Buenas, compañerita Mire, yo vengo Porque vengo a este taller Porque realmente Tengo un... Compañerita Coge el calma Coge el calma Que tú sabes que esto es así Coge el calma Compañerita Me hace el favor Buenas por aquí ¿Me escuchas? Ajá Ay, mira que bien Que saludo Este... Mima, yo vengo Porque tengo un problemita Con el refrigerador Que se me ha roto Entonces... No, este establecimiento Solo repara aquí Por Hayes ¿Cómo que...? Sí, Hayes 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 El refrigerador De los nuevos De los que tiene todo el mundo De los Hayes Que por cierto No lo he terminado de pagar Ya, lo que se está ahí mismo Ya que en 2018 Ya lo pagó Pero ¿Qué pasa? Que está roto Porque se le rompió la máquina Entonces cuando la máquina Se rompe Y se... En estos momentos No tenemos máquinas Para reponer Eso me imaginé yo Que no tenían máquinas Pero ¿Qué pasa? Que cuando... Que no tenían... ¿Cómo que no tienen máquinas Para reponer? ¿Estás segura? No, no tenemos Ay, Dios mío Que no tienen máquinas Para reponer Mima, pero ¿Cómo no? No va a tener máquinas Para reponer, mi amor Si a esos refrigeradores Están acabados de llegar Eso tiene que tener Una pila Que ese repuesto Mima Ay, mire compañero Esa gritería Y esa mala forma No Yo estaba gritando No, no, no Yo le voy a llamar Al administrador Para que usted le eche Esa cantaleta Porque es muy temprano ¿Qué va? Ay, qué Fin de año Por Dios Ay, te voy a... ¡A mí! Cantaleta ¿Por qué cantaleta? Pero si me dicen Oye, hay que estar Con cada persona Tratando Estos sí que son Pues de estos Estarán en garantía ¡Oh! ¡Hostia! Se mira Pero no se abre ¿Qué? ¿Cómo está usted? Buenos días ¿Cómo está usted? Que bueno Estos salieron buenísimos Mucho gusto Administrador ¿Qué estáis? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien Mire, yo Yo déjeme decirle Yo estaba Resulta ser que le estaba Hablando a la compañerita Recepcionista Muy bien Que me trató Por cierto Excelente persona Jenny, Jenny Se llama Ay, que es un amor Un amor Una dulzura Esa es nuestra premisa Atender bien al cliente Sí, sí, sí Eso lo Sí, sí, sí Milagros no tienen escrito aquí Como en una pila de lugares Que lo escriben Le dijo que usted estaba Medio quejoso Que se estaba quejando De algo Sí, era yo Toda la culpa era mía Lo que pasa es que Yo venía Porque tengo Yo no lo conozco a usted De algún lugar Usted no fue Esperemos un momentito Un momentito A ver, qué sé Porque me va a pedirlo A la memoria A ver, déjame Usted no trabajó En el taller de ventiladores Amigo mío Oye, yo he trabajado En tantos talleres Que si me pongo a decirle Usted ahora Enumerárselo aquí Oye, no salimos más nunca Sí, sí, sí Pero tiene que acordarse de mí Como no se va a acordar de mí Usted, admíreme bien Usted me vendió a mí Una perinola Perinola del ventilador Perinola, perinola Sí, sí, sí Me la vendió No se acuerda, míreme Amigo, yo le he vendido Tantas perinolas A tantos clientes Que imagínate usted A veces están en falta Y otras veces llegan de pronto Hay que vender la rapa Pero como no se va a acordar de mí Compañero Como usted no se va a acordar de mí Si por culpa de venderme la perinola Usted se metió en candela No se acuerda Yo me he metido en tantas candelas ¿Qué es lo que usted desea? Yo estoy ocupado Tengo muchas cosas que hacer Díganme Sí, sí, no Yo lo que vengo es a plan Ay, Dios mío Este hombre Qué cosa grande Acaba de explotar En el taller de ventilador Y ahora está aquí En el taller de refrigeración Con otro explote Y va para el aire acondicionado Mire, yo vengo Compañero Porque resulta ser que tengo Yo tengo un refrigerador Jail Ah, pero máquinas Jail Sí no hay Es más que se me voy a buscar Para que usted ve Yo no sé Yo sé, yo sé que máquinas Jail Aquí lo dice bien clarito ¿Cómo está esto? Vamos a ver el semáforo Que se me resista ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Buenas Eh, ¿qué tal, farándula? Epifar, ¿y se encuentra? Bueno, el viejo llegó Una pila de dios Esperándolo Pero salió a la calle A resolver un asuntico Ah, bueno, mira Muchachos, pasen eso para acá Le tengo muy buena noticia ¿Qué cosa? Pasen el equipo ese Vamos allá que trajo Un equipo impertual No, no, no La comisión se reunió Y le repuso el refrigerador Dios mío Qué gracia el refrigerador Mira Muchas gracias Muchas gracias Oye, a lo contento Que se va a poner el viejo Cuando voy a animar ese Sí, sí, sí ¿Quién iba a decirlo, caballero, eh? Ayú Para desplazarlo Para desplazarlo No lo va a conectar A ver, no se me ponga así Mi viejo No se me ponga así Que oye No voy a poder 2008 ¿Cómo no me voy a poner así, compañero? ¿Cómo no me voy a poner así? Ustedes me están diciendo Que no hay No hay máquina para reponer Y yo necesito el refrigerador Ay, usted no sabe lo que me duele A mí no pude resolverle Es que me erizo Yo sé que yo no voy a poder dormir hoy Si yo no le resuelvo a usted A ver, yo tengo un socio Que tiene una máquina ¿Y cómo? ¿Usted lo sabía? Sí, porque bueno Casi siempre pasa eso Que hay un socio Bueno, bueno Para resolverle Usted tiene una máquina Que ya está Se ha dado un poco traqueteada Porque se ha reparado varias veces Sí, pero me sirve Me sirve ¿Me puede servir? Bueno, a ver, a ver Para congelar mucha carne, no Pero por lo menos Para agüita fría y eso, sí No, 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 no No hay problema Solo de menos Solo de menos Si lo que me interesa a mí Es el agua fría y eso Oye, pero ¿y cuánto me costará La máquina esa? Porque una máquina vieja Es una máquina de uso Yo me imagino que no mucho Porque en definitiva Es como usted dice Eso está Es una máquina vieja Además es un escalero El amigo mío es un escalero Deme la dirección de su casa Sus datos y eso Y yo se los voy a mandar para allá Sí, sí, sí Ponga ahí Panfilo, Epifanio Déjalo, déjalo 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 ¿Qué clase animal? Le voy a pedir Llegar aquí los papelitos Para la propinada y la contancia Le voy a pedir El cartón al viejo Para el bastidor de mi cuartito Ah, delicado Mira, fírmame aquí Para tener constancia A ver, decime ¿Dónde? Sí, que no lo vaya a conectar Dentro de tres horas Ahí Y mucho menos en la cocina Que hay un rellero de cable ahí Bueno, pero yo no entiendo Cual fue el problema de Panfilo Si al final todo salió bien Y hasta le cambiaron el refrigerador Ey, 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 ey Cacha, pero la cosa no termina ahí Un ratito después que yo me fui Llegó el mecánico Que iba a arreglar el refrigerador Ay, no No, 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 no No puede ser lo que yo estoy pensando No, no, no ¿De qué usted se ríe, Chacón? De lo que está pensando, Cachita Vamos a confiar en esa gente A ver si A ver en qué momento viene El mecánico a arreglarme Tocaron la puerta Y va, va, va Buena ¿Soy el mecánico? Me mandó a mi hidratador del taller ¿Se acuerda? Ah, sí, 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 sí Cómo no, cómo no Este... Oye, qué rápido Vinieron, ¿eh? Se lo hacemos así Ay, qué bueno, qué bueno Y trajo la perinola No, no, no Ay, perdón, me confundí la perinola Porque como usted que sepa ¿Qué verdad? Y la perinola porque Es que ahora mismo me viene usted a la mente Usted no me vendió a mí una perinola No, no, mi amigo No, no Yo soy mecánico de refrigeradores Mira, aquí está la máquina La máquina vieja que me dio Que se la cambió Ay, qué bueno, qué bueno ¿Dónde está eso? Está ahí, está Pase para allá atrás No hay problema Yo tengo que alcear Yo voy para allá atrás Que tengo que hacer una llamadita ¿Vio? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Buenas Ay, la mujer de gerente ¿Cómo está? Al fin lo cojo Oye, que estaba llamando ahí Pero en estado perdido Sí Ah, ah, estaban Ah, sí Por Canadá Oye, eso Qué lindo Canadá Oye, muchacho Toronto Montreal Lindísimo Entonces No, no, no Yo no, yo no Yo no Porque lo he visto en documental Y eso sí No, la estaba llamando Porque Ya me están arreglando El refrigerador Para ver si Paso por allá arriba A buscar los pollos ¿Cómo que qué pollo? ¿Eh? ¿Cómo que qué pollo? Eso mismo Eso mismo Que le dio chequera Sí Oye, me caso El susto me ha hecho pasar a usted Ay, vale Bueno, enseguida voy para allá ¿Oye? Bueno, hasta luego Oye, que le hacen pasar un susto a uno Oye, mi amigo Estaba mirando Qué lástima Oye, ese refrigerador está nuevecito Nuevecito Entonces se lo decía yo Oye, nuevecito Un high-end nuevo paquete Es una lástima Que se le haya quemado la máquina Sí, señor No, no Bueno, voy a seguir en lo mío Y qué lástima Sí, sí, sí Óigame Le molesta que lo deje solo un momentico Porque yo tengo que subir ahí arriba A buscar una cosa Antes que esa gente Se me vayan para otro país Oye, no vaya sin problema Con confianza, estamos aquí Sí, sí Bueno, bueno, bueno Ay, qué bueno Todo se resuelve Todo se resuelve Con calma Listo Ay, ay, ay Ay Óigame Le voy a decir una cosa Me avisa cuando esté listo esto Voy a poner el pollito este ahí atrás Oye, mi viejo No vaya para ningún lado Eso lo puede meter ahí adentro Que esto está listo Ah, lo ya lo está terminando No, que ya, que ya Que ya, mire Ya lo terminé Le cambié la máquina ¿Ah, ya? Y qué lástima, mi viejo Porque esta máquina Está de paquete ¿Verdad? De paquete no Paquete no Nueva, nueva Ay, ay, oye Eso, mi madre Qué bien, qué bien Pues mire Entonces quiere decir Que ya lo puedo conectar Óigame Arriba Métale mano Ah, una cosa Una cosa Acuérdense que yo le advertí Sí, sí, sí Que la máquina que le pusimos Es una máquina que ya está reparada No está nueva Pero bueno No sé Vete la mano Vete la mano De todas formas Este pollo viene congelado Esto me lo voy a comer Vamos, vamos Vete la mano Vete la mano Sí, sí, sí Eso Con mi compresor ¿Qué? 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 ¿Qué cosa fue lo que te hizo aquí? Yo que sé Este refrigerador Que mire ahora Cómo está Todo está desbaratado Por aquí Todos echamos ¿Qué hace? ¿Un refrigerador? Un poblecito Paquete No sea malagradecido Que mire No le voy a cobrar Ni la mano de obra Ni nada No me va a cobrar No, no, no Y alegrese que no me va a cobrar Ya sería el común Que usted me cobrara ¿Eh? Acá me favor Mire, lo que tiene que salir Lo mismo está casado ¿Eh? Que esto es a este grado ¿Se le puede hacer un favor? No, un favor No, un momentico Momentico, momentico ¿Dónde está la otra? ¿Aquí eso que está ahí? Esa es la máquina La máquina mía Que es la máquina original ¿Pero si esto no sirve? ¿Cómo que no sirve? No, no, no No se falta que la bote Si yo la voy a arreglar ¿Eh? Esta máquina se arregla Pero es la original Lo siento Está bien, está bien Una pieza de esa pirada Capaste de enmascararte Esta cañón La cañón no La primera vez en mi vida Que ahí me tratan tan mal Por quemar un refrigerador No me digas ¿Eh? ¿Cuántos refrigeradores Que más gustan? Bueno, trece Y este ahora catorce Pero eso le pasa a cualquiera Compañero Él le pasa a cualquiera Le pasa a catorce refrigeradores Mire, salga de mi vista Que más favor Mire Ay, Dios mío Pero lo que tiene que ver Uno, caballero Si se Porque tu manito Me hago una cosa ¿Verdad? ¿Estás contento marándola? ¿Estás contento, chiquera? ¿Tú me vas contento a mí? ¿Eh? ¿Eh? ¡Aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Viejo! ¡Contento, ni contento, ni contento! ¡Viejo! ¿Qué te pasa, parándola? ¿Qué me pasa, chiquera? ¿Qué me pasa, qué? Víjo, es que yo pensé Encontrarte más feliz ¿Y por qué tengo que estar feliz? A ver, ¿por qué tengo que estar feliz? ¿Tengo un motivo para estar feliz? Ah, espérate, ¿por qué tú no sabes nada? ¿Qué tengo que saber? A ver, dime, ¿qué tengo que saber? ¡Ah, filo! Que la empresa de redes eléctricas Autorizó la reposición De tu refrigerador, parándola ¿Ah, sí? Ah, no sabía eso, no sabía eso Pues si la empresa Autorizó la reposición Autorizó la reposición De mi refrigerador ¡A lo que sí, viejo! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, no lo puedo creer! Ya sabía, ya sabía ¿Y cuándo me lo traen? ¿Cuándo me traen ese refrigerador? Dímelo ¿Cómo fue cuándo? Sí, cuando me dé refrigerador Que me van a reponer el nuevo ¿Cuándo me lo traen? Si ya lo trajeron, profe Yo mismo ayudé a entrarlo para el comedor ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Se entera que ya lo trajeron? No lo puedo creer ¿Es ese que está ahí? Claro, viste ¡Ay, sí, sí, sí! Yo sabía que era ese que... Por nuevo ¿Es ese que me repusieron? ¿Es ese que está ahí? ¿Es ese que está ahí? ¿Sí, es que está ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Habrá pensado que tiene que pagarlo desde el inicio? ¡Felicidades! 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 ¡Vecinos! 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 ¡Pubre caballero! La verdad que no es para mí ¿No? Lo que pasó no fue poco No, no, la verdad es que lo que le pasa al viejo ese no le pasa a nadie. Bueno, 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 no fue tan malo porque al final lo del refrigerador tuvo solución. La máquina no estaba mala. Bueno, Facundo, ahora tienen que conseguir un buen mecánico para que le reparen muebles, ¿eh? Y le vuelva a instalar el compresor. ¡Ay, creo que está por ahí bien! ¡Caramba, qué bueno! ¡Ay, qué bueno que está! ¡Ay, gracias, gracias, qué bueno que está! ¡Siéntate! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Oye, pues tú cogiste el pan y la leche por la tarde. ¡Aquí está todo! ¡Qué suerte, qué suerte! Gracias, gracias, eres muy chévere, eres muy chévere, gracias. ¡Oye, ten cuidado por ahí con esa ambulancia! ¡Dale, sobecito! ¡Gracias! ¡Fanio, siéntese! ¡A ver, Fania, le damos la bienvenida aquí en el colectivo! Mira, mijito, y ahora no coges lucha ni nada, porque te queremos para mucho tiempo, como tú. No, yo espero que con este susto él no vaya a coger más lucha con nada, ¿verdad? Mira, te digo, no vale la pena, no vale la pena, porque cuando uno se empieza a enterar... ¡Ay, bueno, 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 tranquilo, tranquilo, ahora vamos para que te acuestas a descansar, ¿eh, un pañito te acuestas a descansar? ¡Más rico, más rico, más rico, más rico! ¡Cuidado ahí! ¡Más rico, más rico, más rico, más rico! ¡Más rico, más rico, más rico! ¡Más rico, más rico, más rico, más rico! ¡Más rico, más rico, más rico! ¡Ay, hace rato estoy sintiendo un olor muy extraño! ¡Ay, no, no, no! Yo también lo sentí, pero no dije nada por pena. Pero, ¿qué olores que están sintiendo ustedes? Me voy a aclarar una cosa, porque no quiero que se malinterprete. Yo estaba en el hospital, pero no me dio tiempo a bañarme, pero estuve en el aire acondicionado y con una tolonda con alcohol. ¿Qué pasa? El hospital no tiene peces ni nada. Está claro. No, 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 compañero, compañero, que eso debe ser de la esquina del atón de basura, que no han venido a recogerlo. No, no, no. Eso está aquí. ¿Qué? Y viene de aquí atrás. Oye, el sacón me respeta. Oye, yo te respeto, Marita. No, no, no. ¿Qué pasa? Mira. Ay, mi madre. Unos murlos de pollo echados a perder. Oye, eso era un murlo de pollo echado. Un murlo de pollo. Cálmese, cálmese. Un murlo de qué? Páfalo, tranquilo. Tranquilo. Páfalo, recuerde que tiene que cogerlo. Ahora sí perdí los pollos. No, no, no. Relájese. No, no, no. Esos pollos ya los perdí. Tranquilo. Ya aparecerán otros. Sí, cómo hay que coger la cosa. Tranquilo, tranquilo. Ya aparecerán otros, como bien dice la lista. Ya aparecerán. ¿Qué vas a aparecer? No van a aparecer. Oye, qué copé. Y ahora qué como, el 24, chiquera. Pero qué cojo. Ay, cómo parece. Cálmese, Páfalo, cálmese. Que mire, se puede solucionar con el fondito que yo tengo ahí, el dinerito de las coronas. Que afortunadamente este año no se nos fue nadie. Tenemos que agradecérselo a Procopio, que pospuso la fecha. Bueno, 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 con ese dinerito podemos comprar unas paellas para todos los vecinos. No, 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 que las paellas no tienen camarones. Oye, pero no tienen camarones, cajita. Que no tienen camarones. Oye, pero es verdad eso, que las paellas que hacen en La Guapachosa no tienen camarones. No, 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 pero. Eso es lo que hay que ir a la cafetería esa, mira, con alguna camarita grabada y si ya aparecen los camarones. Paella vieja y yo la reparto para ahora. Un momentico, chiquera. Usted no me reparte una paella más hasta que yo no descubra cierto misterio que hay por ahí. Bueno, compañero, compañero, bien, lo que podemos hacer es, si no quieren la paella con los camarones, compramos un pedacito de carne, hacemos un asadito aquí y celebramos el petito. Que pasarla bien, que pasarla bien. Sin alterarse, sin alterarse. Sin alterarse. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto. Para vivirte la paella, tío, para vivirte el cuento. Sí, parando la curriculación y los ansias, pero solo comerla ahora. Que pasarla, pa, bien, no, paella, 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 paella. Y te cuento otra historia, otra historia.